A la muerte no tengo miedo, miedo yo tengo a no estar preparado Y si a mí llega, Señor, la muerte, aquí te espero con mi Cristo a mi lado Y en este mundo que es la vida, solo una niebla que desaparece Pregunto, amigo, ¿a dónde irías si mañana tú ya no amaneces? Por eso firme marco el paso, mirar atrás sería un fracaso Escoge a mí yo el buen camino, lo que tú escojas marca tu destino Por eso firme sigo hacia adelante y no me importa que el diablo se atraviese Si algún día en Cristo muero, no lo lamento en que soñando duermo La muerte arrastra grande y chico, tampoco importa si eres pobre o rico No te pregunta cuánto tienes, a dónde vas ni de dónde vienes No es un decir lo que te digo, más por tu bien yo te lo explico Si no reaccionas ahora mismo, sonrío y triste será tu destino Por eso firme marco el paso, mirar atrás sería un fracaso Escoge a mí yo el buen camino, lo que tú escojas marca tu destino Por eso firme sigo hacia adelante y no me importa que el diablo se atraviese Si algún día en Cristo muero, no lo lamento en que soñando duermo Si no reaccionas ahora mismo, no lo lamento en que soñando duermo Si no reaccionas ahora mismo, no lo lamento en que soñando duermo Escoge a mí yo el buen camino, lo que tú escojas marca tu destino Escoge a mí yo el buen camino, lo que tú eres un buen camino Gracias por ver el video.